Televisa presenta ¡Ayúdenme! ¿Cuál es su versión de los hechos? ¡No! Regálenos una declaración, por favor Pues no lo voy a hacer Marina, no se salgan en control No voy a negociar mis principios Mi dignidad no está en venta No está en venta Encontramos un tumor en uno de los pulmones de tu madre ¿Qué haría yo siempre? ¡Ayúdenme! Esta noche voy a tener el privilegio de coronar a mi hija Esthercita I Como reina de las fiestas de Nuestra Señora del Mar No entiendo por qué me ha elegido a mí Yo no sé nada de empacadoras de pescado Regresarás a la capital dueña de tu propia empresa Y con una fortuna suficiente para no depender de nada ni de nadie Ese muchacho del que te hablo es el capitán del barco La Tempestad Se llama Damián Damián Javier ¿Quiénes lo conocen dicen que es muy rudo, pendenciero, borracho y mujeriego? Es posible que sea cierto Sin embargo conmigo ha sido fiel, honrado y con palabra de honor Pues no le quedará otra que someterse a mis órdenes Eres la reina de la feria y además la hija de Don Fulgincio, el cacique del pueblo Estoy segura que si te lo pides Damián Fabré no va a poder negar que es cierto que parece mejor Esta cita mira gracias, mujeres nunca han subido a mi hijo Es de mala suerte Pues, a mi me gustaría ser la primera y la única Esta cita ¿Te acostaste con Damián Fabré? ¿Cuál de todos estos será el famoso capitán Fabré? ¡Mi papá me va a matar! Sí, 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 voy a decir que me asaltaron y me dejaron tirada por ahí ¿Siempre recibe desnudo a su visita señor Fabré? Encontré el zapato de su hija en el camarote del capitán Damián Fabré Su barco está al servicio de mi compañía Todo lo que ocurrió fue porque tú lo quisiste Yo soy la nueva socia de la empacadora y además la administradora En el momento vamos a seguir con el cuento que inventaste de la violación Y que el violador está bien Fabré Usted no me ha entendido, tengo todo el derecho a subirlo Incluso a darle órdenes a usted Ese es mi trabajo ¡Suélteme! 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 ¿Está usted bien señorita? ¡Suélteme! 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 ¿Vale? ¿No sé cómo maneja? ¡No me vuelvo a la marina! Mi amor, es urgente que fijemos la fecha de nuestra hora Si quieres yo puedo hablar con el padre de tu mamá Para decidirte una vez cuando nos casamos El toro ¡Te vas a enamorar! ¡No sé de qué lección me hablas, ni me interesa! ¡Maldita la hora en que esa mujer llegó a este pueblo! ¡Fuera de una vez! ¡Mátalo! ¡Hombre, fuera! ¡Hazlo! ¡Baja el arma! Y me explicas que está... A veces te tardas en entender. Quiero que pulvericen ese maldito barco con toda su tripulación y su capitán. No quiero que quede una sola astilla flotando en el agua. La señorita Reverte decidió supervisar las labores de pesca. ¿Y con quién está rebelando? ¿Con quién va a ser? ¿Con la estrella de esta compañía? La nave del Capitán Favre. ¡La tempestad! ¡Vanivia! ¡Aporta la operación inmediatamente! ¡Me copian! No se separe de mí. La voy a sacar de aquí para ponerle en un lugar seguro. Los musos ya habían salido por la destrucción. ¡No! Marina. ¡Gracias por ver el video!